Bueno, pues estamos aquí en la tercera charla de la P1Conf y tenemos a Miguel Ángel Avellán, que es programador por profesión, profesor de programación por vocación. Es el cofundador de la iniciativa Programo ErgoSum y Aprende Programando y presidente de la Asociación Coderdojo, España. Y bueno, hay más cosillas, ¿vale? Y después Miguel Manzano García, que soluciona problemas a través de la programación, que es su pasión. Después participa en diferentes comunidades de desarrollos locales y está convencido de que el futuro se crea acercando el conocimiento a la gente. Bueno, pues bienvenidos y nada, os dejo a vosotros el control de la nave. Y ambos se van a pagar unas cervezas porque es su santo, ¿no? Vaya. Eso también, eso también. Lo que pasa es que solamente tenemos 10 minutos, así que la cerveza tiene que ser muy rápida. Vaya, vaya. Bueno, me voy a la nevera. Bien, vamos a hablaros de Coderdojo, que básicamente, bueno, Coderdojo se define, si lo buscáis en Wikipedia o la página web, dice que es un club de programación gratuito para niños, niñas y jóvenes de 7 a 17 años. Y está gestionado por mentores voluntarios. Entonces, os voy a enseñar primero una imagen porque dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y mirad, ¿os suena, os parece algo? Esta imagen la he buscado en Google, he buscado clase de informática, la primera que he visto, he copiado y he pegado. Si os dais cuenta, hay una sala informática con sus mesas, una delante de la otra, hay monitores, parece que están trabajando sobre algún programa o algo, no lo sé. Al fondo se ve una pizarra. El profesor no se ve, pero bueno, debe de estar por ahí. Pues bien, esto no es Coderdojo. Coderdojo sería, por ejemplo, esto. Donde hay un espacio abierto, informal, hay mesas cuadradas o rectangulares, están todos unos enfrente de los otros. Si nos damos cuenta, tienen portátiles, están sentados unos enfrente de otros, hay niños, niñas, adultos mezclados. Esto, por ejemplo, sería otro ejemplo de Coderdojo. El anterior era Coderdojo en Madrid, en Medialaz Prado. Esto es Coderdojo en Murcia. El que veis al fondo es Miguel. En una mesa, por ejemplo, están programando con Arduino, electrónica. Hay niños, niñas, jóvenes, un adulto también, bueno, un adulto, tres, cuatro y cinco adultos. De hecho, en la primera mesa, mirad, hay cuatro niños y tres adultos, tres mentores. Esto sería otro ejemplo. Esto es el Coderdojo de Valencia. En una mesa están programando App Inventor, que son aplicaciones móviles. Se ve una niña, la primera que se ve ahí. Al fondo también se ve más gente. Y, ¿por qué no? Esto también podría ser un ejemplo de Coderdojo. Esto fue una sesión que hicimos en medio de un parque, al lado de los columpios. La gente pasaba, nos miraba raros, decía, ¿estos qué hacen aquí con los chips? Ahí están programando con Arduino, electrónica con Arduino. Pues esto básicamente es Coderdojo. Entonces, se define como un club gratuito, informal, de programación, en nuestro caso también de robótica o de electrónica, y gestionado por mentores voluntarios. James Welton y Bill Layao fundaron en 2011 el primer Coderdojo, que es el chico que tenemos a la derecha. La idea que proponía James Welton era que si a su padre, o sea, su padre empezó a enseñarles programación, y un amigo suyo se fue a su casa, luego se fue otro, 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 y se le ocurrió la idea de que si un adulto puede enseñar a programar a tres personas, en otro sitio hacer lo mismo, y en otro, y en otro, y en otro, al fin y al cabo, conseguimos una red de clubes de programación, y actualmente podemos ver que a fecha de ayer, que busqué estos datos, hay más de 1.900 dojos verificados en todo el mundo, en más de 100 países. Al ser de origen irlandés, podemos ver que en Irlanda hay 482 dojos, y ahora mismo se está expandiendo mucho por la zona de toda Latinoamérica. Desde hace un par de años hicieron un convenio con Raspberry Pi, la fundación de Raspberry Pi, para expandirlo por esa parte del continente. Pero como podéis ver, hay en casi todos los países, bueno, en más de 100 países del mundo, son bastantes los dojos que hay. Y aquí en España, desde hace aproximadamente unos 5 años, creamos la Asociación de Coderdollo España. ¿Por qué? Resulta que cuando yo empecé con Coderdollo aquí en Murcia, fue en el 2014 más o menos, yo conocí Coderdollo así de rebote, lo vi por un tuit, que lo retuiteó un conocido de un conocido de un conocido mío, y llegué a la conclusión que era como un club de programación, pero no sabía lo que era. En concreto era en Coderdollo en Majada Onda, y fui a conocerlo. Me encantó tanto que vine aquí a Murcia y lo monté. ¿Qué pasa? Éramos cuatro Coderdollos entonces, estaban en Valencia, en Bilbao, en León, en Cáceres, en Madrid, y yo no sabía a quién preguntarle, yo tenía dudas, y dije, bueno, ¿y a quién le pregunto yo? Porque si le pregunto a la fundación, con tantos dojos que hay, no sé, igual no me atienden bien. Entonces se nos ocurrió a los dojos que estábamos activos en ese momento, que éramos cinco más o menos, crear la asociación, la asociación a nivel nacional, para ayudar a cualquier persona que quiera montar un dojo en su ciudad. Por ejemplo, en Lleida, se ve que en Lleida no hay ninguno. Hago un guiño, por si alguien quiere montar un dojo en Lleida. Vamos a suponer que no sabe qué hacer, lo lógico es que no sabes qué hacer, vale, ¿qué hago? ¿Dónde pregunto? ¿Qué sala cojo? Vale, pues para eso te puedes poner en contacto con nosotros. A través de las redes sociales, que es en coderdoyo barra baja es, o en la página web coderdoyo.es, o en el correo info coderdoyo.es, o bueno, ya que me conoces por el Slack, a mí o a Miguel nos puedes preguntar por el Slack y te vamos a ayudar. Pero básicamente, en Coderdojo, he dicho que es un club informal, realmente lo que hacemos es que trabajen en equipos mixtos, y cuando digo equipos mixtos me refiero tanto en género como en edad. Por ejemplo, no está la mesa de los de 15 años, la mesa de los de 10 años, la mesa de las chicas, de los chicos, no, aquí están todos mezclados. ¿Por qué? Porque todos van aprendiendo uno de los otros. Los pequeños aprenden de los mayores, o los mayores de los pequeños, y según sus intereses. Animamos, bueno, funciona a través de mentón, es decir, igual que he dicho que es un club gratuito, que ahí no paga ningún niño, los voluntarios somos, vamos a ir de forma altruista, porque nos encanta la enseñanza o nos encanta la programación. Pero también animamos a los padres que organizen, o que ayuden con la organización. Por ejemplo, si hay que organizar las mesas, cuando llegamos al centro, o hay que barrer porque se ha sucedido algo, animamos a los padres que ya que están ahí con sus hijos, que aporten algo. Es un club informal, es decir, tú vas a ir a aprender, pero no tienes que estar serio, como parece que tenemos el concepto de una clase normal y corriente, que tienes que estar callado, no. Aquí te puedes reír, puedes hablar con tu compañero, siempre respetando a los demás, para no molestar al grupo, pero la idea es que te lo pases bien al mismo tiempo que aprendes. Luego, el currículum no está basado como en el colegio, donde llegas un día a clase, te dicen, abre el libro por el tema 1, hoy por el tema 2, mañana el tema 3, no. Aquí va según tu interés. Hoy, por ejemplo, yo quiero programar en Arduino, pues me pongo a programar en Arduino. ¿Qué pasa? A la media hora el niño se da cuenta, el niño o la niña se da cuenta que el de al lado está programando videojuegos en Unity. Bueno, no pasa nada, cierra la tapa de Arduino y ahora ponte a programar con Unity. Es siempre gratis e inclusivo. En nuestro caso, por ejemplo, vienen con ordenadores portátiles, pero en otros DOJO, por ejemplo, en Bilbao, lo hacen en la Universidad de Deusto, en la sala de informática, y ahí van sin portátiles, usan los propios equipos o los propios recursos del centro. Y, como siempre, animamos a la niña a participar. En Murcia, en concreto, tuvimos hace dos años más o menos, llegó un día en el que había más niñas que niños en una sesión. Pero eso son cosas como el Cometa Highly pasó una vez y a día de hoy tenemos ya muy pocas niñas, hay una o dos niñas, a ver si volvemos otra vez a llegar al 50-50. Todo lo que usamos de software libre, tanto, bueno, los programas como Scratch o API Invento, que son de código abierto, pero lo importante es que le enseñamos la filosofía de que ellos mismos tienen que compartir su conocimiento con el resto de compañeros para que vean la importancia que él compartió. Y luego, por último, bueno, yo siempre animo a los mentores porque hay algunos mentores que vienen conmigo y dicen ya, pero a lo mejor me preguntan algo y yo no lo sé. No pasa nada, nosotros seguimos una táctica, que es la siguiente. En una mesa hay, a lo mejor, cuatro o cinco niños y niñas, ¿no? Y uno tiene una duda. Lo que le proponemos primero es que le pregunte la duda al resto de compañeros. Si la saben, vale, muy bien. ¿Qué pasa? Si no la saben, ninguno de los tres o ninguno de los cuatro, entonces levantan la mano y los mentores que estamos por ahí dando vueltas, pues nos preguntan la duda. También se puede dar el caso de que los mentores no la sepamos. O sea, dan muchas veces y se sigue dando. Ahí siempre recurrimos a Google. Parece que sea una tontería, pero nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, un niño normalmente no sabe cómo encontrar o cómo buscar la solución a su problema en Google. Por eso los mentores estamos ahí para ayudarles o guiarles en el aprendizaje. Hay mentores, por ejemplo, que, bueno, como Miguel o yo somos programadores, pero hay algún mentor, una de las chicas que es mentora es psicóloga de programación, no sabes, pero quizá, o va a ir aprendiendo con el tiempo, pero quizá cuando un niño tiene un problema, la mentora sí que está ahí para ayudarle y darle, venga, puede entrar a Google y ¿qué palabras busco? Pues busca esta palabra y al final acaba encontrándolo. Pues básicamente, esto es Coderdollo y ahora voy a dar paso a mi compi Miguel que nos va a hablar, él es el mentor de Coderdollo de Murcia y nos va a dar su punto de vista. Vale, pues ya ha estado, Miguel, cómo funciona. Entramos, resumamos un espacio público normalmente y nos metemos allí a explicar un poco de programación y a que los chavales y las chavalas toquen la tecnología que le llamen en ese momento. Antes de entrar, normalmente los mentores tomamos un café para poner un poco en común y saber qué gente es la que vamos a tener delante, con qué experiencia más o menos cuenta cada persona. También un poco qué vamos a intentar hacer porque van libres, pero sí que lo intentamos guiar un poco. Luego después, durante la sesión se les ayuda, como he dicho, echarle una mano, que todo vaya fluido. Y luego, cuando nos vamos, también nos tomamos un café o un refresco en este caso y es para contar un poco la experiencia, cómo ha ido y cuándo es la próxima fecha. Eso también lo dejamos claro dentro. Siempre intentamos dejar claro cuándo es la siguiente sesión para que se planifique la gente y también para dar sensación de continuidad. Esto también se manda un correo unos días antes o una semana, si no me equivoco, donde se dice este fin de semana en el Coderdojo, si viene confirmando para poder gestionar un poco los recursos de la sala y demás. En cuanto a mi experiencia como mentor en el Coderdojo Murcia, yo lo que recojo sobre todo es que cuando uno ve la evolución de un chaval o una chavala durante todo un año, se le queda un poco cara de tonto entre comillas porque esa gente que es tan joven es capaz de evolucionar a un ritmo que uno mismo dice si igual yo no no sé tanto como ellos. Yo a su edad no sabía tanto como ellos ni el palo y es fantástico verlo evolucionar y ver que están disfrutando realmente de todo el conocimiento que hay ahora mismo abierto y ofertado para ellos. Razones para asistir porque si te gusta ver una persona crecer en un Coderdojo va a haber cerca de seis, siete personas o diez personas crecer al mismo tiempo y crecen entre ellos que es lo más importante al final. Con tu ayuda un poco pero en realidad ellos crecen por sí mismos y eso es bajo mi punto de vista es lo más brutal que tiene la experiencia de mentor. Por último quería añadir por ejemplo para los que sois sobre todo de Murcia aquí sé que nos escucháis de toda España y fuera de España también pero los que sois de Murcia el sábado que viene se celebra en Murcia la tercera Feria Maker y vamos a crear vamos a montar una sesión de Coderdojo con todos los niños y niñas que vayan. Entonces si alguien es de Murcia o está cerca y quiere pasarse el sábado que viene desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde estaremos ahí programando robots es una Feria Maker donde hay más de cien puestos si te mueves el mundo Maker o el mundo Freaky seguro que si vas te lo vas a pasar muy bien. En principio ya si alguien tiene alguna pregunta Muchas gracias pues en el chat nos pregunta Henry que si solo Young People Vale, sí realmente la iniciativa esta de Coderdojo se dice que es de siete a diecisiete años ¿por qué? porque hay otras iniciativas ya para mayores de edad como por ejemplo Miguel participa en varias comunidades de programadores no obstante por ejemplo en nuestro caso si viene alguna persona que tiene veinte años normalmente le decimos venga pues vas a participar directamente como mentor ¿por qué? porque al mismo tiempo que participas como mentor aunque no sepas nada de programación poco a poco vas a aprender de hecho de hecho fijaros vino una vez un mentor que estudiaba o que había terminado la carrera de trabajo social creo que era y vino con la novia y dice no es que no sabemos nada pero somos voluntarios en muchas asociaciones y queremos participar aquí pues yo cogí a una de las chicas que era de altas capacidades que era muy lista muy inteligente con diez años y le dije mira enseñarle la aplicación en el móvil que ha hecho hizo una aplicación en el móvil con lenguaje de bloques pero se puso en enseñarle con diez años la aplicación y poco a poco los chicos estos de tener 20 y 21 años o algo así aprendieron lo que era el concepto de los bloques y aprendieron un poco a programar con bloques con lo cual sí es para gente joven de siete a diecisiete años pero si quiere venir a alguna persona lo lógico es que entre digamos como mentor que al mismo tiempo va a aprender ojo yo aprendo yo aprendo también en todas las sesiones que voy porque siempre me preguntan algo que no lo sé con lo cual no se trata de saberlo todo vale y aquí nos pone hola ¿hay requisitos mínimos para formar en un coderdojo? ¿existe el modelo de que los niños vengan con sus propios ordenadores? sí mira te cuento por ejemplo en Murcia en nuestro caso y en la mayoría de los coderdojos lo único que necesitas es un espacio un espacio con wifi mesas y sillas es decir yo fui al ayuntamiento de aquí de Murcia y le dije hola necesito que me cedáis un espacio los sábados por la mañana lo hacemos los sábados de once a una que son dos horas entonces el ayuntamiento me dice venga todos los sábados de once a una tienes este espacio para ti esta es la wifi vale y los niños vienen con su portátil de hecho además de su portátil les digo que se tienen que traer una regleta para conectarlos a la corriente porque llega un momento que hay más portátiles que sube entonces el requisito que necesitas es un espacio con mesas sillas y wifi ya está solamente eso y ganas muchas ganas de probar vale pues muchas gracias a los dos y nada pues supongo que los podréis contactar quien quiera para pedirle más información a ellos de hecho ahora también tenemos un espacio ahora es la pausa y tenemos un espacio con una sala abierta en la que podréis entrar todos y podréis activar el micro todos y hablar y en el cual también hay subsalas en el cual si queréis hablar de un tema concreto para no molestar con el ruido pues os metéis en alguna subsala pues para poder hablar de temas concretos vale y hacer networking si alguno está interesado en esto pues si está Miguel Ángel o Miguel aquí y puesto pues también le podrá preguntar de acuerdo y y nada pues seguiremos en estas salas y después ya más tarde a las 3 con Gonzalo Nández de acuerdo de acuerdo pues bueno pues hasta ahora gracias hasta luego